Dentalis, consultorio dental. Brindamos atención especializada en las ramas de la odontología con equipos de vanguardia de alta calidad y profesionales con amplia experiencia en cada ramo. Además de dar los mejores tratamientos, contamos con excelentes materiales. Ofrecemos tratamientos en rehabilitación oral, endodoncia, cirugía bucal, ortodoncia y odontopediatría. Atención previa cita de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Dirección Obras Urbanas, número 6, Colonia Saob, Jalapa, Veracruz. Teléfonos 186 69 33 22 81 21 81 04 y 722 611 16 63. Somos Dentalis, consultorio dental. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias